¡Suscríbete al canal! 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 porque nosotros nos vamos, dejamos que disfruten de la investigación y después hacemos como un debate y contestamos todas las preguntas, todo lo que ustedes quieran. Entonces, les hago un breve contexto, ¿sí? La batalla de Plastilla fue la última batalla de la guerra civil, hablamos en Chile obviamente, en 1891 y fue librada a las afueras del puerto chileno de Valparaíso, el 28 de agosto de 1891, o sea exactamente hoy se cumple un mes del aniversario de la batalla. En ella se enfrentaron las fuerzas del ejército revolucionario congresista de aproximadamente 11.000 hombres al mando del coronel Estanislao del Canto y las tropas leales al gobierno del presidente José Manuel Balmaceda con 9.500 efectivos. La victoria de las fuerzas congresistas fue aplastante y decisiva, la derrota del gobierno de Balmaceda fue completa y definitiva. El ejército vencido tuvo 3.615 bajas formales, ¿sí? Lo que equivale a más del 30% de sus fuentes efectivas. El vencedor tuvo 2.070 bajas, lo que equivale al 20% de las fuerzas efectivas. Y lo que yo digo es que equivale a un disparate de gente muerta en una batalla, ¿sí? Y fue en ese lugar donde fuimos a investigar y a ver si se podía documentar algo. Entonces, David, ¿qué te parece esto? O sea, los lugares donde transcurren batallas tan crueles, tan sangrientas, ¿guardan algún tipo de energía? ¿Guardan algún, vamos a decir, resabio de eso que sucedió? Sí, tal cual. Incluso algunos lugares, quienes viven en zonas próximas a donde ocurrieron batallas fuertes, se habla de que aún se escuchan los gritos, en algunos casos disparos. Las zonas de batalla, por el momento álgido, tienen completamente impregnado en los materiales del lugar esa vibración. Ahora, después va a depender si pasa, si corre agua, si tiene posibilidad de ir soltando esas cargas, si tiene cosas para fijarse. Por ejemplo, si durante esa batalla había un fuerte o algo tipo una casita, por así decirlo, y si hoy día se mantiene esa casita, tiene toda la impregnación que sirve de anclaje para que esas energías se mantengan también. Y acá es donde hay que diferenciar entre la memoria espiritual de lo que pasó, que queda como un videoclip reproduciéndose continuamente, a cuando realmente hay espíritus atados allí. Ahora, ¿cómo diferenciar el elemento principal? La interacción. El bucle no interactúa, es un video. Uno no puede hablarle un video. Pero cuando hay espíritus sí van a responder y si uno le pide interacción en los equipos va a haber una respuesta inteligente. Cuando no la hay y hay ruidos y cosas que no tienen que ver, es más un bucle, un video. Bueno, acá Jesús dice, se guardan y mucho, lo digo por experiencia propia, dice Jesús. Muchas gracias, Jesús. Gracias por estar ahí. Y más, si hay enterramientos en el lugar o todavía quedan restos de cuerpos, balas, etcétera. Ok. Bueno, vamos a ver. Yo no les voy a adelantar nada de lo que pasó, ¿sí? Simplemente vamos a ver la investigación. Vamos a ver que es como una cápsula, podemos llamarlo, ¿sí? Y mientras tanto, antes de ver la investigación, te quiero decir que hace poco adquirí estas cosas. ¿Sabés lo que es esto? Galleta de la fortuna o de la suerte. Exactamente. ¿Cómo sabés? Vos, loco, sos un crack. Mirá. Me encanta comprarlas cada poco tiempo. Si veo, compro. Para, voy a hacerlo en vivo esto, porque me lo iba a comer mientras estaba el coso, el reproduciéndose la investigación. Pero tiene... Antes que la abras, te quiero comentar algo. A ver. Lo que no se sabe muchas veces sobre esas galletas es que, más que al mensaje, hay que prestar la atención al área de vida de la cual está aconsejando, porque a veces el mensaje se ajusta o no, pero el área es ahí donde necesitaba llegar un mensaje. Ah, ¿sí? O sea que, pará, vos decís que el mensaje que me va a salir de dentro de esta galleta china tiene que ver con algo que realmente necesito escuchar. Claro. El mensaje, pues vos digas, pero no me identifica al 100%, pero sí el área. Ah, el área. Bueno, vamos a hacerlo en vivo. Te dice algo del trabajo y el mensaje no se ajusta, pero sí el área del trabajo que es lo que tenía que llegar un mensaje. Ah, bueno, pero te dice el área, pero no te dice el mensaje que necesitas escuchar. Es que no siempre llega, porque están muy estandarizados muchas veces. Bueno, a ver. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacerlo en vivo. A ver. Voy a abrir la galleta. Ustedes ven que es una galleta de la fortuna, cerrada, normal. La escribana ahí está chequeando. Claro. Escuchame una cosa. ¿Vos percibís algo de la galleta o no? ¿Qué es una galleta? Solamente eso. Sí. Bueno, ¿mis guías? Voy a abrir acá la galleta en vivo. No quiero hacer muchas migas. Mirá, ahí está saliendo el paquetito y con el mensaje. Mensaje en inglés y en castellano, por si te queda alguna duda. A ver, voy a dejar por acá esto. Mirá. Dice, enhorabuena, haces tu camino sin vacilar. A ver si se lee ahí. No se llega a leer, ¿no? No se llega a ver. Bueno, dice eso. Enhorabuena, haces tu camino sin vacilar. No se llega a leer, lamentablemente. Pero dice eso. Enhorabuena, haces tu camino sin vacilar. No es de ninguna área de mi vida. No, es más genérico. Más genérico. ¿Y cuando te toca genérico, qué haces? Y tomás el mensaje genérico. Es lo que digo que están muy estandarizadas. Antiguamente, en realidad, lo que eran mensajes en ese sentido, tenía todo un momento de conexión con el suceso. Hoy día es como más masivo. Claro, claro. Igual es un lindo mensaje. Es un lindo mensaje. Dice, enhorabuena, haces tu camino sin vacilar. Vacilar. Vacilar me suena como a reggaeton antiguo. No me vacile. Bueno. Sin molestar a nadie. En inglés sería, bravo, you go your way without hesitation. Muy bien. O sea que la hesitation está bien de bien. Sí, alguien que le dé una mano a Álvaro, que se quiere suscribir, alguien de la comunidad. ¿Cómo me suscribo? Dice, por favor, alguien que lo ayude. Y antes de que pongan la investigación, ibas a decir algo. Decide sí. No, no, no. Decilo vos, que yo quiero comer. Que recuerden que hoy, o sea, mientras estamos en vivo, mantenemos durante este mes el que la compra de la rifa vale por tres. Bien. Y también, bueno, saludar a Matías Castelli, que compró alrededor de 90 participaciones en la rifa. Felicitaciones. Suerte. Un crack. El que quería apoyar de una manera u otra. Dijo, bueno, vamos a mover, vamos a hacer. Y después otros se animaron también a sumarse. Así que excelente. Qué grande. Muchísimas gracias, Matías. Un fenómeno, loco. Un fenómeno. Un fenómeno. Un fenómeno. Un fenómeno. Un fenómeno. Impresionante. Oh, qué bueno. ¿Querés recordar a la gente cómo hace para comprar? Entran allí al grupo de la Comunidad Rastros y allí van a estar enviando la información para participar de la rifa. Quien no está en el grupo, recuerde que puede entrar a mi biografía en Instagram, entra en el enlace y allí a Comunidad Rastros. Ok. Aquellos que lo están viendo después esto, que no lo están viendo en vivo. Hoy estamos a 28 de septiembre. ¿Hasta cuándo tienen tiempo para comprar la rifa? Hasta el último día de este mes, que si no me equivoco es el 30. Exactamente. O sea que quedan 48 horas. Menos. Un poquito menos. Sí, exactamente. Para comprar la rifa. Bueno. La rifa van a continuar, pero este 3x1, llamémosle, es durante el vivo y 2x1 fuera del vivo. Un crack Matías Castelli. Entonces, muchas gracias Mati. Bien, David, vamos 15 minutos. Es el tiempo límite que teníamos. Vamos a empezar a ver la investigación. Recuerden a aquellos que nos están viendo en vivo, David y yo desaparecemos por estos 15 minutos, 14 minutos que dura la investigación. Pero termina y volvemos y comentamos lo que percibió David. Recuerden lo que acaba de decir. Quedan memorias. Hay que ver si es como un bucle o si había energías o no. Vamos a ver la investigación. Vamos. Y ahí lo comentamos. Enseguida que termine la investigación. Dale, David. Vamos a eso. Te saco a vos y me saco a mí. Adiós. Nos encontramos en la zona de Chile que fue testigo del conflicto armado más sangriento de toda su historia. Contanos y contale a la gente dónde estamos. Mira, actualmente, bueno, estamos en instalación en el Museo de Plasilla. Está ubicado en lo que es Plasilla, conocido como Plasilla Viejo. Bueno, el lugar tiene una historia muy particular. Acá ocurrió ya hace 126 años la batalla más cruenta vivida acá en el país, donde se enfrentaron dos fuerzas. La fuerza leal al presidente de Almacéa y el Congreso, que más que nada es una fuerza revolucionaria, que estaba a favor del Congreso y quería derrocar el gobierno del presidente de Almacéa. Esto ocurrió un día viernes 28 de agosto de 1891. La batalla comenzó a eso de las seis y media de la mañana y terminó a eso de las diez y media de la mañana. ¿Con cuántos muertos? Mira, se cuenta que durante la batalla murieron entre 2.000 y 2.500 soldados. ¿Has estado en el lugar preciso de donde se dio este conflicto? Lo he visitado y en verdad se siente algo raro ahí. ¿Qué es lo que sentís raro en ese lugar? La verdad es una sensación como que alguien se quiere contactar contigo. Sientes la sensación como que hay alguien observándote o quiere hablar. Pero está como ese que no puede. Es un lugar que está muy cargado. Y se celebraron las bodas de mis padres y yo fui al auto a buscar un chal. Y cuando iba llegando al auto vi dos soldados. Iban vestidos de rojo y de azul. Vi dos soldados. Bien, ya nos encontramos aquí en donde fue el campo de batalla. Esta masacre de seres humanos. Y bueno, es una noche gélida, hace mucho frío. Y vinimos aquí con Marcos. Me está filmando Diego. Marcos. Buenas noches. Hola, buenas noches. Marcos, usted tiene en este momento un arma, ¿verdad? Es un arma que no es un arma real. Es una réplica de una pistola de 1873. Bien. Pudo quizás uno de esos modelos haber sido utilizado en este conflicto, ¿no? De hecho, este es el arma que utilizaban los oficiales acá de Balmaceda y congresistas. Bien. Sí. Lo que vamos a hacer para explicarle a ustedes es lo que se llaman objetos desencadenantes o hechos desencadenantes. Es decir, situaciones similares, ruidos. A veces se puede utilizar hasta ropa de la época en que sucedió, en este caso, este conflicto, para ver si eso moviliza la energía y podemos documentar algo paranormal, extraño o fuera de lo común. Así que vamos ahora a dejar a Marcos con su arma que realiza algunos disparos a ver si este acto de disparar estos sonidos puede movilizar la energía de alguna manera. A ver si esto moviliza un poco la energía. y vamos a ir con Diego a adentrarnos en este bosque oscuro y lleno de historias, de apariciones, de sonidos y de eventos paranormales. Así que vamos a ver qué nos depara en el bosque que fue testigo de un conflicto tan sangriento y con tanta muerte. Con relatos de apariciones, una trágica historia, nos preparamos con Diego para adentrarnos en este oscuro bosque. Bien, estamos comenzando el ingreso a este bosque, es una zona muy peligrosa. Bueno, acá se abren dos caminos, ya estamos bastante dentro de una maleza muy espesa. Recuerden que es este bosque donde se han denunciado las apariciones de soldados y la gente dice que se escuchan ruidos de, como de guerra. Vamos, vamos por acá. ¿Qué viste Diego? Escuché más que... ¿Qué escuchaste? Porque yo escuché algo también. Como que algo se movía para allá y no era yo porque no... Yo escuché recién, 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 escuché como un lamento, pero de un hombre. Pero como alguien que está herido. Si bien en el momento me pareció escuchar el lamento como de un hombre, analizando el audio en postproducción, me di cuenta de que este sonido no parece humano. Como alguien herido, es la sensación que me dio. Recuerden que estoy con la grabadora digital y el micrófono. Y me pareció escuchar algo en el mismo momento que a ti te pareció. ¿Qué te pareció ver? O sea, yo pasé por acá y sentí algo para acá al lado, pero no... Por eso me quedé mirando. ¿Para este lado? Sí. ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien con nosotros en este bosque? Escuché pasos, grabé pasos recién. Si bien en el momento escuché pasos, analizando el audio en postproducción, la nitidez y claridad de estos es realmente aterradora. Aquí es como un cruce de caminos. Desde el punto de vista para normal, los cruces de caminos son objetos de miles y miles de leyendas, pero las personas que trabajan con energía afirman que es un lugar ideal para hacer movilización de energía. Ya hicimos los disparos y ahora vamos a hacer aquí una experiencia. Colocamos algunos detectores de campos electromagnéticos y el RENPOD para ver si algo o alguien se podía comunicar con nosotros mediante estos dispositivos. Si enciendes la luz es un sí y si la enciendes dos veces es un no. ¿Eras un soldado? No, me contestó dos veces, Diego. ¿Eras un soldado? ¿Eras un soldado? Recuerda que uno es un sí. Dos es un no. ¿Moriste injustamente aquí? Escuché ruidos detrás tuyo y pa' acá. Pa' este lado. Pa' estos dos lados, pa' allá y pa' acá. ¿Escuchaste ruidos de qué tipo? ¿De alguien andá acá? Aquí, ahí ya. Escuché de paso. O sea, pero sonido así como muy de una pisada. Así como... ¿Pisadas? Sí. Vamos a hacer una cosa. Ahora que estamos detectando variaciones electromagnéticas y vamos a sacar fotos con esta cámara de espectro completo. Utilizamos esta cámara especial que abarca todo el espectro de luz. Sacamos más de 70 fotografías. Sin embargo, nada extraño o fuera de lo normal apareció en ellas. Bien. Nos alejamos un poco. Dejó de sonar el REMPOD. Estamos a una distancia considerable. Le voy a preguntar algo que me preocupa por lo que estoy sintiendo. Enciende la luz verde para un sí. Ahí está, inactivo. ¿Nos vas a seguir? Está inactivo. Recuerden que una luz es un sí. Sí. Sonó. Te lo vuelvo a preguntar. ¿Nos vas a seguir a Diego y a mí? ¿Estás bien? Sí. ¿Estás bien? Bueno. Diego, nos tenemos que ir de acá. Sí. Vamos a movernos y realmente no recordamos bien cómo volver. Así que vamos a tener que regresar cuanto antes. ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Qué es lo que te preocupa? O sea, después de lo que preguntaste, a mí lo único que me importa es que nada me siga. O sea, no me quiero con nada, lo que está acá, lo que se queda acá, lo que está acá, lo que está acá, lo que se queda acá. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa. Queremos saber si estás ahora con nosotros. Ahora no hay dispositivos electromagnéticos que puedas manipular. Solamente está las frecuencias de radio. ¿Estás aquí con nosotros? ¿Te viniste con nosotros? Salió una voz clarísima y larga. En el momento, escuchamos con Diego claramente una voz masculina y gruesa. Analizando el audio en postproducción, no podemos entender qué dice, ni siquiera quitando todo el ruido posible del fondo. Pero la voz está. Pará porque siento como estamos acá en la mitad del bosque, estamos tratando de salir. Pero tengo las sensaciones ahora, a diferencia de cuando entramos, de como que no estamos solos. De como que hay más alguien con nosotros. Es la sensación que tengo en el cuerpo. Me queda 5% de batería. Vámonos antes que nos quedemos sin batería. Bueno, encontramos la salida. Vamos a ir a encontrarnos. Tenemos que caminar todavía bastante, pero salimos del bosque. Realmente una experiencia distinta. Donde tuvimos manifestaciones electromagnéticas fuertes. Donde no salían voces del SB7. Y luego que hicimos la experiencia y algo como que nos contestaba con el Rempod, nos dijo que nos iba a seguir, salieron voces del SB7. Así que bueno, acabamos de salir por lo menos del medio del bosque. Diego, o sea, de las veces que hemos investigado anteriormente, creo que es la primera vez que nos dicen que nos van a seguir. Y eso la verdad es que no me deja para nada tranquilo, o sea, no venimos a molestar, solamente venimos a preguntar para saber si es que había alguien acá, se necesitaba ayuda y todo. Pero el hecho de que te respondan, que se van a ir con nosotros, que no quieren que nos vayamos y que el aparato se active, cada vez que nosotros nos vamos, no me da una buena señal. Sí. Y no me deja para nada cómodo, la verdad, o sea, salimos ya, pero no me deja para nada cómodo. Bueno, vamos a volver a la base. ¿Vamos? Vamos. Muy bien, esa era la cortita, pero, bueno, fue intensa investigación. Fue de esas investigaciones donde quizás no se puede en tan poco tiempo transmitir lo que efectivamente vivimos. Hay las sensaciones que teníamos de estar en ese bosque perdidos en un momento donde escuchábamos como que había pasos alrededor. A veces eran cosas que escuchábamos nosotros pero que no quedaron grabadas, como que la mente te empieza a jugar una mala pasada. Y, bueno, y tuvimos muy pocas respuestas pero muy concisas, ¿no? O sea, del SB7 lo único que salió fue esa extraña voz o sonido. Y después el Renpot que solo se encendía cuando hablábamos de que si nos iban a seguir o si no querían que nos fuésemos de ahí, ¿no? Entonces, y Diego estaba, ya habíamos hecho otras investigaciones, dos o tres, para Chilevisión con él, y Diego estaba realmente afectado por el lugar. Que no pasó nada como en otras donde capaz que se movieron cosas o hubo sustos como los scare jumps, ¿no? Pero sí lo fue como afectando el lugar en general. ¿Qué te pareció, David? A nivel de investigación, bien como vos decías, se hace corto. A nivel de fenomenología, por ejemplo, lo que llegué a percibir que interactuaba, si es un hombre, capaz que lo que voy a decir ahora, voy a intentar no ser lo más descriptivo posible. Esta advertencia también por si hay algún menor, algún niño observando, pero estamos hablando de una especie de soldado que no tiene piernas, ¿bien? Entonces, se va como buscando acercar continuamente a quien busca interactuar con él. Ahora, es muy probable parte de lo que ustedes registraron haya sido arrastre del mismo, ya que solo con sus manos, más que paso será arrastre. Entonces, ¿por qué una energía, un espíritu, como lo quieras llamar, queda con esa actividad? Queda así. Y por las cargas que trajo el, digamos que, el como pise, como pise la muerte, o sea, el umbral de la muerte, la carga que va a tener después. Y digamos que fue una persona en vida que no hizo muy bien las cosas y su muerte final tiene más que ver con traición, con esa carga de arrepentimiento, de haber traicionado a parte de su equipo, de haber hecho cosas que no estuvieron buenas. Y bueno, en el mundo espiritual uno carga con aquello que no terminó de transmutar ni de afrontar. Claro. Acá grabamos lo que parecían pasos. O sea, que si era algo, que si vos decís que no tenía piernas, no podían ser pasos. Pero vamos a escucharlo. A ver. Escuché paso, grabé paso recién. Si bien en el momento escuché pasos, analizando el audio en postproducción, la nitidez y claridad de estos es realmente aterradora. Mirá, mirá. Escuchá. Parece, bueno, parece como cuando se quiebran, ¿no? Se quiebran, que va pisando hojas o algo. Pueden ser las manos también. Porque el movimiento de él es más de poner la mano, desplazarse, poner la mano, desplazarse. Es más el movimiento físico. Claro. Bueno, dos cosas que están pasando en el chat. Una dice, Alexis dice, malditos comerciales de Twitch, no me dejan escuchar. Creo, creo que si estás suscripto no hay comerciales. Creo que si te suscribís no tenés comerciales. No estoy seguro. Efectivamente, efectivamente. Adrielauri dice, sí, me pasa igual. Entonces, capaz que Alexis y Adrielauri no pueden suscribirse porque no pueden pagar, ¿cuánto es? Dos euros, ¿no? Dos dólares por mes. Creo que sí, creo que sí. Que en pesos son, no sé cuánto es, no sé, son 100 pesos, ¿no? Algo así, algo así. 80 pesos, 90 pesos. Si no pueden, capaz que podemos ir, que si alguien de la comunidad puede regalar una suscripción o algo, vendría muy bien. Ya tengo, ¿viste? Tengo que empezar a laburar esto así porque si no, no pasamos de 55 suscriptores, David. Nos quedamos trancados en 55. Y no puede ser. 120 pesos más o menos dicen por ahí. Gracias, Elisa, por la aclaración. Muchas gracias, Elisa. Dice, yo no estoy suscripto pero no veo comerciales, dice Álvaro. Bueno, Álvaro también tiene un truco ahí. No se los pases a los demás porque no desfinanciás, Álvaro. Y capaz que, sin darse cuenta, entró en alguno de los regalos que otros han hecho también en algún momento. Ah, también. Bueno, escúchame, sí. Y después Susi decía algo interesante que era, entonces, el espíritu le mintió a Nacho cuando le dijo que no era un soldado. Ella está haciendo referencia a este momento, ¿no? Dos, es un no. Acá. ¿Moriste injustamente aquí? Escuché ruidos detrás tuyo y para acá. Péstelo. Para estos dos lados, para allá y para acá. ¿Escuchaste ruidos de qué tipo? De alguien andaba acá. Aquí, ella. Escuché de paso. O sea, pero... Bueno, esto es lo que yo te digo. Ahí el Renpo nos responde, pero sin embargo, Diego, escucha cosas que yo no escuché. Él empezó a escuchar como que había gente alrededor. Claro. Eso puede ser la memoria activándose que yo comentaba en un inicio. Ok. Acá DMCA 84 dice, ¿los espíritus mienten? Sí, claro. Salvo que se haga un decreto específico para que no mienta, sí. No dejan de ser seres humanos. Entonces, el ser humano puede mentir. Mirá acá, Teixeana le regaló una suscripción a Macamba. ¡Qué grande, Teixe! Muchísimas gracias. O sea, espectacular. Exactamente, como dice Susi, pueden ser burlones, ¿no? Vos has hablado muchas veces de espíritus burlones que no solamente mienten, sino que engañan, como que te llevan por algunos lugares que no están buenos. También Elisa dice, Álvaro, también podés usar Prime si tenés. Están refiriéndose a Amazon Prime, no a la marca de preservativos, me imagino. No sé, capaz que sí, capaz que están hablando de algo que no me perdí. No te metas a conversación ajena, Nacho. Perdón, perdón. Sí, sí, macho, macho. Bueno, excelente. Escuchen una cosa. Entonces, para que te corté, David. Decías que veías a un soldado con estas características que estaba ahí. Con un uniforme como si fuera verde. Es como un verde, pero no le veo ninguna insignia. No tiene algo así como condecorado o similar. No, no. Es como un uniforme verde. A ver, yo creo que por acá, al principio, vemos algunas imágenes. Aquel es un uniforme que era rojo, azul y rojo. Si yo lo comparo con la imagen, no tiene los botones. No tiene los botones. Es verde y no tiene el sombrero. Tampoco la manga roja. O sea, es como todo verde, entero. Ok, ahí están unos. Ah, pero mirá, los otros sí tenían como unas camisas. Tenían gorros también, pero tenían como algo más tirando a azul. Es verdad. Era otro color. Te haría bueno saber quiénes eran esos otros, ¿no? Bueno, es lo que te digo. Unos eran los del presidente, que deben ser estos. Claro. Supongo yo. Estos que es azul y rojo. Y los otros eran los que querían derrocarlo, ¿no? Que fíjate ahí los colores. Ya tenían vestimentas diferentes. Eran como más verdes. Pero, a ver, capaz que alguien que está ahí en el chat puede buscar batalla de placilla y ver qué uniformes había, ¿no? Así no te interrumpo, David. Así que, este soldado lo ves así, vestido. Pero, mirá acá, uf, tremendo. Claro, esta gente no estaba vestida de, como con un uniforme oficial. Ahí va, ahí va. Era diferente. Sí. Sí. Este, los del presidente eran blancos, dice Alexis. Bien, no sé. A ver, bien. ¿Y qué otra cosa sentiste ahí, David? Sí. Eso como lo más fuerte, ¿no? Como esa sensación de que hubo algo en lo cual se fue injusto. Mucho deseo de que se aclaren cosas que no son así como la historia lo muestra. Como que a nivel histórico pasaron otras cosas y se acomodaron. Pero, en el libro dice una cosa, pero energéticamente pasó otra. Físicamente pasó otra. Y la energía lo muestra. Ok. Perfecto. Sí, la verdad que, incluso ahí, la sensación era que, por un momento, sentíamos como que no quería, lo que estuviese ahí no quería que nos fuésemos del lugar. Era como una sensación extraña. Pero, por otro lado, te sentías incómodo también de estar ahí. Era un lugar que, ya te digo, tuvo poca manifestación con equipos, pero que, a nivel de sensaciones, como investigador, no fue nada placentero. Y mucho menos para Diego, que pobre, llevaba dos o tres investigaciones arriba en su vida. Y no supo cómo manejar mucho la situación. Quedó afectado. Después nos fuimos para la camioneta, todo, y él seguía preocupado. Seguía preocupado que algo nos había seguido. ¿Sentís eso de que algo nos siguió? Yo siento que él tuvo una adherencia, o sea, algo se le pegó, llamémosle. En el momento donde el Renpot tiene más intensidad, a él le cambia la mirada. Y ahí empieza con una preocupación persecutoria propia de los soldados del lugar. Ah, como que empezó a sentir un poco la sensación de algún soldado. Exacto. Si pones ese momento, van a notar eso. La mirada de él cambia radicalmente y empieza a mirar hacia todos lados como si alguien lo persiguiera. Cuando empieza a sonar el Renpot. Que empieza con más fuerza. Después de acá. Mirá lo que dice Alexis, que supongo que debe ser de Chile. Dice, iban traicionando de a poco al presidente, donde iban quedándose con menos soldados, ya que vieron que iban perdiendo. Así que lo que vos decís, David, coincide con lo que dice Alexis, ¿no? Acá, mirá, mirá. Ahí ya está más desencajado. Dice, mirá, a ver, en ese sector hay chicos que van de fiesta, hacen fogatas, etcétera. Siempre cuentan que pasan cosas raras. Ven bajar gente de los cerros o se acerca gente extraña. Lo he oído en otro canal de YouTube donde cuentan historias paranormales. Muy bien. Muy bien, sí. Nosotros cuando fuimos ahí, la verdad que sí. Televisión, ya les digo, no quería que pongan muchas entrevistas porque dice, no, no, la gente no le interesa la historia. La gente le interesa ver los fantasmas y todas esas weas que tú haces, que aparezcan voces raras. Está. Pero bueno, hay que, yo les decía, hay que darle un contexto a esto. No puedo ir a un bosque y decir, acá hubo una batalla. Y dice, sí, ¿puedes, buen? Sí que puedes, buen. Le digo, sí, pero no es mi estilo. Le digo, a mí me gusta informarle a la gente. Si alguien nos puede contar la historia, mostrar un contexto. Sí, pero pon toda la cámara verde y que aparezca un fantasma. Y ya está. Bueno, era un poco así. Sí, entonces todo esto, también por eso no salió esto al aire, porque tampoco le cuadró de que no hubiese nada, que no hayamos salido corriendo o que Diego no se haya quebrado una pierna, ¿entendés? Sí, sí, sí. Todo tenía que tener... El chau. El chau. Chau, chau, chau. Chau, te conté que una vez estaba en Chile con un amigo y me dice, oye, hueón, me dice, tú en Uruguay no se escucha la chucha. Y le digo, ¿quién? La chucha, po, hueón. Y le digo, no, 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 no sé quién es. Y me dice, sí, po, esa cantante brasilera que hace chú, 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 chá, chá. Y le digo, vos me estás hablando de chucha, le digo. No, hueón, si tú lo dices mal, hueón, no, me dice, es chucha. Y le digo, pero, no, es chucha. Y me dice, no, po, hueón, es chucha. Y yo le digo, pero a ver, vamos a hacer una cosa. Entonces agarré y busqué una canción de chucha, ¿no? Y le puse, vamos a escuchar esta, mirá. Puse ahí y chucha misma cantaba. Chú, 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 chá, chá, chá. Pero vos escuchás chú, chú, chú o escuchás chú, chú, chú. No, vos dices chú, 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 po, hueón. Digo, bueno, está. No había forma de hacerle entender que era chú. Que está bien que ellos digan la X como chú. Que eso está cada uno. Exacto. Pero esto es un nombre. Esto es un nombre. Es el nombre. ¿No? ¿Entendés a lo que digo? Pero, o sea, nada, me pareció, no sé por qué estoy contando esto. Nos fuimos a la chucha. Nos fuimos a la chucha, po, hueón. Puta, hueón. Claro, acá Carla dice, claro, las historias son importantes para entender las manifestaciones. Sí, claro. Ahora, mirá qué interesante. Alexis dice por ahí, en Chile hay un dicho que es, se dio vuelta la chaqueta, que significa traición o ir donde más le conviene, algo así. Y ese dicho viene de esa guerra. Por ahí había leído también que la chaqueta, cuando se da vuelta, quedaba blanca o algo así. Qué interesante eso. Claro. Alexis dice, sí, chucha viene de mucho antes y es un garabato chileno. Yo sé si te dicen, oye, po, vete a la chucha, po, y todas esas cosas. Pero cuando es el nombre, yo no entendía por qué no asociaba chucha con yuja. Pero me parece genial que si es una palabra digas chucha, pero al ser un nombre, no sé, me parece que si la propia persona dice yuja, ¿por qué decís chucha? Eso es lo que yo digo, ¿no? No sé. Es como yo te digo, yo me llamo Nacho y me digan Naxo, porque la CH se pronuncia como X en tu país. No, no, es Nacho. Y bueno, y acá en España, olvídate de las discusiones que he tenido con Pau y con Sergi, interminables, interminables con el tema del inglés. Ah, no, no. Porque yo respeto todo, respeto todo, pero lo que me mata es la incoherencia. Entonces, yo les digo, ¿ustedes por qué acá en España dicen Spiderman? Dicen porque lo leemos, lo decimos como se lee en castellano, defendemos el idioma. Ah, qué bien. ¿Y por qué decís Iron Man y no Iron Man? Ah, bueno. ¿Y por qué vos sabés que acá en España dicen iceberg? ¿No? Es la punta del iceberg, te dicen. ¿No? No dicen iceberg. Entonces, yo lo respeto, me parece genial. Pero entonces decime todas las palabras en inglés igual. ¿Entendés? ACDC es ACDC. Es por ejemplo, ¿no? Hay un montón de palabras así que pasan a, o sea, las dicen de una, como que las leen como están escritas. Claro. ¿Entendés? Pero entonces, si me decís Spiderman, decime, yo qué sé, cualquier nombre en inglés, Hulk. No me digas Hulk. ¿Entendés? Y no te dicen, no, porque bueno, porque no, porque es así, porque nosotros. Y no dan el brazo a torcer. Que yo no te digo, me parece genial. ¿Querés decir todo en castellano? O sea, castellano, como le dicen en castellano, genial. Pero decime todo. Porque yo no sé entonces cuándo, cuál tengo que decir, porque dice, si decís Spiderman en España, te ven como que sos cheto. Acá en España le dicen pijo. Entonces digo, ah, Spiderman no, pero Iron Man, Iron Man está bien. Ah, bueno. Entonces, como que te digo, pum, no entiendo nada, loco. Por ahí, desde producción me dicen que te fuiste por las ramas, que volvamos a, por favor, que me baja el rating. Se fue por las ramas, no, al contrario, subió. Se fue por las ramas la novia de Tarzán. A ver qué dicen. ¿Cómo era el nombre de la batalla esta que acabamos de ver? La Silla. La Silla. Claro. Cheto es cuico, exactamente. Cheto es cuico. Pijo, Cayetano. Cayetano también es como cheto, ¿no? Aquí en España somos incoherentes. No, bueno, en todos los países somos incoherentes, pero todos tenemos incoherencias. Nosotros en Uruguay tenemos un montón de incoherencias. Por ejemplo, le pusimos al parque donde, o sea, donde está el estadio Charrúa, que eran nuestros indios, lo pusimos en el parque Rivera, que fue el que se encargó de matar a todos los Charrúa. Yo qué sé. Donde está, donde se hace, no me acuerdo qué vino, era en Tomás Berreta. Que Tomás Berreta en Uruguay es que como que tomás algo barato, malo. Yo qué sé, de esas tenemos... Arroyo Seco, Cerro Chato, tenemos un montón. Arroyo Seco, es verdad. Bueno, y de esas un montón. Había una, bueno, en la cárcel se llama Penal de Libertad. Se llamaba, ahora no sé, creo que no, pero bueno. Incluso hay pueblos que tienen nombre de árboles y vas a buscar y no tienen ni un solo árbol de ese nombre del pueblo. Y vos decís, uno, al menos. Claro. Arroyo Seco, Penal de Libertad, Punta Ballena. Bueno, pero la Punta Ballena, ¿qué tiene de incoherencia la Punta Ballena? Ya lo entendí. El que quería hacer publicidad de su lugar favorito y lo tiró. Acá, un Cerro Chato, también, exactamente. Así que, ¿qué tal? Sí, todos tenemos nuestras incoherencias en nuestros países. Pero bueno, yo lo admito. Si vos, viene alguien de cualquier país del mundo y me dice vos, ¿cómo le vas a poner? Yo qué sé. Vas a poner el Estadio Charrúa, con el nombre de los indios, en el parque que tiene el nombre de quien los eliminó. Yo qué sé. Bueno, tenés razón. No me pongo a discutirle demasiado, ¿entendés? Pero acá me discuten, ¿viste? Con el tema de Spiderman y Seberg. Digo, oh, está mal dicho, loco. O decime todo igual. O decime, algunos sí, algunos no. ¿Viste? Entonces, eso es como que me... Bueno, soy de Virgo, ¿no? Tararina Ciudad no tiene río ni nada. Dicen por ahí. Muy bien. Ya estamos tirando información random. Tengo en el placar una campera azul. Gracias. Estamos todos... Que se llama rojo. Ay, Dios. Bueno, me comentabas algo que te saqué, perdón, David, del tema. Me comentabas algo que te parecía interesante que habían comentado por ahí. Lo de la mirada habíamos comentado. Cómo le cambia radicalmente. Y empieza como a amalgamarse con la energía del lugar. Ok. Sí, pobre Diego. Bueno, por ahí decían, ¿qué cortas son estas investigaciones? Les recuerdo que no son tan acostumbrados a las investigaciones de rastros con nosotros, que duran 45 minutos, una hora y algo, y tienen todo otro proceso y otro trabajo. Claro. Esto eran cápsulas para un programa que hablaba de todo tipo de fenómenos. Y que, como les digo, ellos decidían si se pasaban o no. En cuanto veían el material y veían que no aparecía Satanás saltando sobre una cuerda y nadie se prendía fuego, esto no va a traer rating, ¿no? Y hablaban, ponían otra cosa. Cada uno es así. Pero bueno. Bueno, David, esta fue, como te digo, íbamos un ratito y yo hacía lo que podía, la verdad. No sé si se nota, pero intentaba sacarle el mayor jugo posible al tiempito que me daban para estar ahí. Pará, y el Kia este disparando, ¿afectó en algo? Ah, eso iba a preguntar. Era de fogueo el arma, ¿no? No era real. No, el arma era de fogueo, por eso el tipo dispara de forma horizontal. Sí, sí, sí. Iba cayendo gente. Sí, ve, ve, vamos a ver. Ve, ahí está. Sí, sí. Iban cayendo productores, ¿viste? A vos, tomá. Contaza, tomá. Lo de Chilevisión, ahí. A ver si este acto de manera. Ahí va, ahí vamos. Al productor, ¿dónde está el productor? Ahí está el productor, ahí está, tomá. Ahí está, ahí tenés un fantasma. Tomá. No, no espera que yo estoy aquí delante. Tomá. Que, que, pum. Y vos, a ver, decí, decí, chucha. Chucha. ¿Cómo? Chucha. Tú, Cate, ahí tenés. Ja, 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 ja. Como no había fantasma, dice, empezó a matar gente, el tipo. Necesito inmovilizar la energía de alguna manera. A ver, aclaración. A ver, que vos, que qué, pum, tomá. Van a ver. Que acá no hay fantasma, tomen ti, tomá. Ahí hay otro nuevo. Pum. vos sabés que el tipo me daba la sensación que le dabas un arma de verdad y salía a matar gente esa gente y quería hablar de las armas pero no sé, esa gente que desprende como esa energía de, no sé si fue ex militar, no sé qué onda pero que agarra una metrallita y chau que cayó chucha no, por favor, después pasan cosas a ver, a ver a ver vos, a ver cómo se canta, yu, yu, yu ahí tenés, cha, cha, te voy a dar uh, mirá qué buena, qué buena pausa, mirá qué buena bueno, fantástico entonces, pero volviendo al tema y hablando en serio lo anteriormente mencionado no fue más que una broma y no asumimos responsabilidad de las acciones quien mire el programa no, tal cual escuchame eran balas de fogueo pero digo, más allá de eso ¿sentís que esto puede haber afectado? yo creo que ya llamó la atención, sí creo que también deberían haberlo hecho en el lugar específico de, o sea dentro del monte en el lugar específico del cruce donde iban a hacer la comunicación ok, ok y ¿sabés qué me pareció a mí? que se lo dije a Diego cuando volvíamos de que este señor vino con nosotros desde lo que es bueno, un pueblito que hay cerca donde nos estábamos quedando vino con nosotros en la camioneta de Chilevisión y y era un tipo como diferente tenía como otra energía era como agradable todo a medida que empezamos a entrar en lo que fue el campo de batalla y empezó a ver ¿viste? porque antes hay como unas cosas unas placas y unos cañones empezó como a cambiarle un poco hoy la energía la mirada y ya cuando estábamos acá entonces a la gente que yo creo que que es un poco así que ya tiene esto o que le gustan las armas que le gusta el tema militar ir a estos sitios creo que también las moviliza ¿no? es que sí recordemos lo que yo comentaba que los espíritus se comunican por afinidad eso hace que si una persona tiene cierta violencia o cierta tendencia a a una manifestación más de soldado llamémosle puede que se sienta compatible una energía de bajo astral soldado para comunicarse a través de esa persona o junto a esa persona por eso siempre hay que cuidar el tema de la vibración y de dónde está uno emocionalmente cuando va a lugares así sí sí bueno ya te digo yo estaba en la vibración de intentar en el ratito chiquito que me daban acostumbrado a investigar cinco o seis horas de tratarle de sacar el máximo jugo posible y con un chico como Diego pobre que tampoco tenía experiencia en investigar y nada no sé fue extraño pero bueno acá lo estamos viendo para algo sirvió así que que bueno ahora la gente decía es que cortita sí son cortitas duran 15 16 minutos las que vimos recién las que vimos estos dos dos jueves creo que fue este es el tercero ¿no? vimos el Franklin el túnel el túnel tinoco y esta de la batalla de Plasilla las que vienen duran 40 minutos cada una apalala entonces vamos a tener que organizarnos de alguna manera porque capaz que hacemos 20 minutos cortamos charlamos un poco no sé vamos a tener que organizarnos las que vienen son en el sur de Chile una casa con un supuesto ¿sí? una supuesta entidad demoníaca donde vamos a presenciar un exorcismo a la casa viene un cura pusimos cámaras por toda la casa hay manifestaciones de todo tipo entonces es una investigación larga y por último vamos a ver después la del preventorio de San José de Maipo que también dura 40 minutos así que que bueno vamos a ver qué es lo que lo que pasa pero bueno el preventorio va a ser sí el preventorio va a ser seguramente la última así que bueno no sé David cómo nos podemos organizar con eso y vamos vamos viendo yo creo que haciendo como si fuera la tanda ¿viste? hacemos pausa y ahí vamos charlando y después volvemos a arrancar y le damos tiempo a quienes nos miran de estirar las piernas un poco de estirar las piernas ¿no? como en el cine cuando se hacía una pausa ¿vos sabías eso? las películas muy largas se hacía un intermedio se llamaba el intermedio y la gente para mí estaba buenísimo es como había cosas que eran de antes que estaban mejor que las de ahora porque ahora por ejemplo vos te vas a ver avatar yo soy una persona que tiene la vejiga del tamaño de una nuez entonces vas a ver avatar tres horas vas a ver una esta la última la que hizo Scorsese cuatro horas y no sé qué si vos yo me hago me hago pis o sea tengo y estar en el cine sin tomar nada y estar tres horas y media sin comer nada sin tomar nada porque tener tener que ir al baño entonces el intermedio estaba buenísimo o sea a mí me parecía genial hubo una igual hubo una de Tarantino este que se hizo un intermedio que está bueno como las lentas las lentas en los boliches a mí me encantaban las lentas yo seguí a disfrutar de las lentas soy veterano sí pero me encantaba las lentas viste estaba ahí este llegaba el momento de acercarse ahí pum salaba a Vilar y ahí una apretujona ahí estaba bueno viste pero y después ya no existieron más las lentas creo que en algunos lugares muy rara vez ponen alguna pero bueno está estoy viejo lo que lo parió perdón David perdón se fue David quedó congelado pero no te enojes David o sea yo sé que vos sos joven se me había congelado la computadora ah ok ahí no me cargaba nada me saltó cartel decime a ver decime lo que no sé no tenés nada para comentar lo que te digo aún no te gustan las lentas que vos no viviste esa etapa nunca fui mucho de salir así a hacer esas cosas inmortales pero porque vos te sentís como un ser superior te sentís como un ser divino no en lo que es por ejemplo mi adolescencia en realidad yo tenía otras aspiraciones y otras búsquedas y siempre miré desde afuera lo que era el desenvolvimiento por ejemplo de un baile y todo lo que implicaba energéticamente tengan en cuenta que mi primer mi primer paciente fue a los 16 o sea que en realidad desde los 14 15 fue la parte que yo fui viendo esto me parece increíble ibas al boliche pero ibas de noche a la hora que estaba la gente bailando y chupando y todo y te quedabas como afuera mirando en alguna ocasión entré pero en realidad nunca me sentí parte del movimiento de lo que ocurría terminaba en otros lados caminando por el pueblo o por la ciudad pero apreciando la noche buenas épocas cuando se podía salir tranquilo bueno en los pueblos creo que también se puede salir hay lugares que todavía se puede salir sí este claro la gente acá sigue comentando lo de sí yo la verdad que sufro mucho cuando me pasan los rodajes también en los rodajes son 12 horas obviamente tenés una hora para comer es verdad pero hay momentos que tal que tengo que aguantar viste porque no puedo pero en el cine uno va a disfrutar si yo ya sé que la película dura 3 horas 2 horas y media ponele ya voy nervioso porque digo que no me vengan ganas porque de eso me voy de la historia ahora si vos vas a hacer una película de 3 horas y sabés que a la horita y media a la horita y media tenés un intermedio tenés un intermedio psicológicamente la disfrutás diferente y salí lo comentás con quien fuiste o conocés gente afuera vos viste cuando le disparó para mí que ahí si no para mí el malo es fulanito ya conversó un poco pum hacés tu necesidad de comer algo pum volvés 0KM a ver la película espectacular claro no puede pasar de 15 minutos 20 minutos porque ya perdés como el hilo también pero bueno nada bueno y con respecto a esto que estás diciendo vos David claro vos pero para vos veías ya como decían por ahí I see that people a los 16 17 años tenías la capacidad ya de poder ver en los boliches sí claro de hecho en un baile por ejemplo se tiende a ver cosas muy desagradables realmente ¿en serio? sí claro entre el alcohol y el cigarro y un montón de otras cosas piso también para claro lo sacaron el tweet twitch lo sacó del aire no está de acuerdo porque está diciendo twitch te sacó twitch entonces se ven hasta distintos tipos de larvas astrales es complejo a nivel energético y hoy día lo puedo separar un poco más y entenderlo desde otro lado pero no deja de impactar cuando uno es consciente de lo que está viendo ¿no? larvas astrales papá claro sí a ver a ver porque es verdad en la noche en general cuando uno dice la noche habla de discotecas pubs lo que vos quieras todo lo que conlleva casinos bueno obviamente que existe el vicio existe alcohol droga cigarrillo un montón de cosas un 90% de las personas que están en un baile están siendo inducidas por un espíritu de bajo astral y no se dan cuenta y parasitadas ¿no? claro claro para vos eso era una locura eso era entonces imaginate alguien tomando algo teniendo a ese señor o señor al lado parasitando ¿no? ayuda a ver otras perspectivas también es como que yo te diga Nacho vos siempre ibas a un restaurante ibas y comías un día entras y ves todo sucio hay gusanos ahí está todo contaminado no podés no podés y al ver a otros comiendo ahí o haciendo otra cosa quedás por fuera quedás por fuera inevitablemente ser consciente de las cosas muchas veces te hace buscar otras cosas que sean en más equilibrio y ayuda para uno ahora te digo eso te iba a decir porque pará no se puede salir a divertirse y no salir energéticamente parasitado según vos es que depende mucho la intención inicial y no solo en un baile en muchas situaciones depende que te esté motivando si te está motivando energías más bien bajas o el distraerte pero no el distraerte como algo positivo decir bueno tu un momento estresado sino la evasión hay muchos que van a evadirse y ojo con eso porque uno tiene sí momentos difíciles en la vida situaciones pero uno los tiene que ir superando transitando viviendo y no evadiéndose porque tarde o temprano esas emociones resurgen esa energía resurge sé que mi punto de vista puede sonar antipático puede sonar contra corriente ya me mostré pero es a ver David David acá cada uno dice lo que piensa tenemos todo el derecho opinar siempre con el respeto que corresponde pero sabemos que acá cada opinión es respetable y a ver no vamos a no vas a tener la primera opinión que vaya contra el paradigma que pueda caer mal en este programa o sea a cuánta gente le caemos mal porque supuestamente somos chantas porque hablamos de cosas que no se ven o que la gente en general no puede ver o porque no damos consejos de cómo llegar a fin de mes yo qué sé mucha gente que siempre que vas contra el paradigma puede caer antipático pero no significa que no tengas el derecho a decirlo y a opinar así así como estoy segurísimo que mucha gente va a estar de acuerdo con lo que decís que va a estar de acuerdo con que el alcohol no trae nada bueno generalmente que yo te lo digo no desde tu perspectiva ¿sí? desde tu perspectiva o desde tu capacidad ¿sí? que te da vamos a decirlo así tu capacidad te da otra perspectiva ¿sí? diferente para poder decirlo desde otro lado que aquellos que no tenemos tu capacidad lo rajaron a David y fue tan antipático lo que dijo que lo lo volvieron a echar pero yo veo que le quería comentar a David es que bueno a David a todos ¿sí? que yo opino respecto al alcohol de forma muy similar a David pero no con los fundamentos de él porque no los tengo ahí volvió David David que no sé qué te está pasando pero cada vez que hablas de esto te bajan sí te bajan línea no te decía que comparto lo que decís del alcohol de que va variando con el tiempo también la visión o la perspectiva que tenemos pero no porque no tengo tu capacidad pero yo fui juez ¿sí? juez de la república no juez de fútbol juez de la república y me tocó lamentablemente ¿sí? ir a a levantar cadáveres a la ruta varias veces ¿sí? porque todavía no se había hecho la reforma del código penal y no eran los fiscales los que llevaban adelante la investigación sino que era el juez entonces cuando había lesiones graves o fallecidos hasta que no llegaba el juez no se movía nada de la de la escena ¿sí? y el 98 99% de los accidentes y familias destrozadas bueno cosas horribles eran porque la gente venía alcoholizada lo mismo en las reuniones familiares puñaladas en reuniones familiares peleas que uno empujaba al otro el otro se caía y se partía el cuello sin querer ¿entendés por qué? alcoholizados discutiendo vos no sé qué entonces ves tantas cosas ves tantas cosas que destruye el alcohol que llega un momento en que toda esta pantomima que nos quieren vender y toda esta cosa marquetinera si vos mirás las propagandas de cerveza de whisky siempre es diversión siempre es amigos si no tomás no tenés amigos o sea decís vos el alcohol es complejo es complejo porque muchas veces te desata diversión a veces y otras muchas te desata violencia te desata tristeza además de todo el destrozo que te hace a nivel físico esto te lo dice cualquier médico estamos hablando en exceso obviamente si vos te tomás una copa de vino yo te estoy hablando de aquellos que toman hay gente que te dice yo si salgo si no me mamo o no me emborracho no salgo bueno hay algo que tendrías que evaluar digo esto es el derecho de hacerlo hacé lo que quieras pero que no te puedas divertir ¿sí? sin tomar alcohol es algo que creo que tendrías que evaluar sí porque eso es la evasión que yo comentaba de hecho originariamente muchas culturas han tomado el alcohol con conciencia y de manera ritual para permitir que la mediunidad se exprese de determinada manera para acompañar ciertos ritos hasta fúnebres por ejemplo a través de un brindis etcétera y el tabaco los famosos rezos de tabaco las hojas de coca para lograr es superar la altura y demás y luego viene esa comercialización que genera la desvirtuación de lo que realmente era en su origen y ahí es donde tenemos que tener cuidado porque estamos usando algo espiritual para un fin material y eso pocas veces sale bien sí 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 bueno es un tema por eso yo te entiendo te entiendo que vos digas que puede resultar antipático porque acá por ejemplo la primera noche que pasé acá que le llaman acá la noche de San Juan que es en junio creo que es como navidad ponele no sé como una cosa así una fiesta de verano que tienen ellos acá que todo el mundo sale fue artificial a mí me hizo acordar el 24 de diciembre en Uruguay porque hace calor y todo y fui a la reunión a una reunión que Gabriel mi amigo me llevó con amigos de él y claro estaban todos ahí este tomando y tomando y tomando y yo estaba tomando agua agua sin gas pero porque también al otro día yo había empezado a trabajar de mozo de camarero para que me entiendan los españoles al otro día trabajaba y y la verdad yo capaz que cuando tenía 20 años me tomaba un par de cerveza y el otro día estaba de fiesta hoy me tomo un par de cerveza estoy dos días para recuperarme o más pero además no 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 yo me estaba divirtiendo estaba pasando bien con Gabriel estábamos tocando la guitarra y entonces me decían vos pero tomá es como que el que toma o está tomando te quiere incitar a que tomes y yo le decía no necesito tomar me estoy divirtiendo así no no y no me no me no me el gusto tampoco me me termina de decir si quiero tomar algo rico me puedo hacer un jugo de frutas ¿entendés? no sé me prefiero eso que esto no pero tenés que tomar alcohol porque es San Juan claro yo le decía claro llega un momento que estás discutiendo con un borracho entonces no tiene lógica lo que me estás diciendo o sea yo me divierto como quiero no quiero tomar alcohol para divertirme y y me molesta que me obligues a tomar alcohol pero viste el que está pesado ya está alcoholizado entonces dale Tomá que te va a divertir yo le veía la cara toda deforme y yo decía bueno si para vos es diversión terminó largando el almuerzo y la cena en el baño o sea al otro día echó pelota y yo el otro día estaba como un dandy campeón fui a trabajar cosas y disfruté el día claro este pero es ir un poco contra contra eso la cultura del alcohol y mirá que yo a ver cuando tenía veintipico de años me agarré los tales cuetes también porque por experimentar de poder decir ¿cómo será esto? y empezás a decir bueno te estoy hablando que esta postura ya te digo yo era juez o sea lo fui viendo la vida también me fue mostrando de que no era necesario el alcohol para divertirse que no era necesario el alcohol para nada y que yo podía tener amigos y ser feliz a diferencia de lo que me dicen las publicidades sin tomar alcohol sin drogarme y sin fumar que todo lo que nos quieren encajar de que si no lo haces no sos vivo sos un bobo no este todos los que eran vivos de mi generación ahora algunos ya murieron este ataque cardíaco y no sé qué y otros están así porque eran vivos y pasaban el día chupando yo qué sé hoy en charlas pum para arriba igual quería leer un comentario que me resultó interesante que venía a colación del tema hace tiempo vi a unos descendientes de incas que entraron a una cueva llena de cadáveres de una casta tenían los cráneos alargados y por ser descendientes de quienes habían encerrado a estas personas en la cueva fumaban para que los espíritus no lo dañaran es lo que hablaba yo de el manejar o sea retornar a esa esencia sagrada que después se desvirtuó ¿no? claro este bueno ahí estaban diciendo en la noche de las brujas una fiesta pagana que celebra el solsticio de verano ah están diciendo el 24 sí no sé España es el país con más fiestas del mundo ¿sabías? entonces de repente acá decís y esta semana no esta semana trabajamos martes y jueves y los demás días no un día es Santa Teresa otro día es San Juan otro día es San Carlito vos pará sí y después sábado y domingo no se trabaja el lunes ah el lunes justo movemos un feriado que es de San Cargín pimba y pasan así es terrible está buenísimo ¿no? pasa que también a nivel cultural tienen varias influencias de de distintas culturas que tenían sus fechas sagradas ¿no? sí sí bueno acá es bueno sería otro tema larguísimo porque tienen desde los romanos a toda la mezcolanza de de culturas que han formado las diferentes regiones de España un poco tal cual un poco largo eh sábado y domingo muchos trabajan Nacho sí es verdad y también es verdad que acá en España se disfruta o les gusta tienen la costumbre de la terraza ¿no? este entonces incluso yo conozco gente que tiene sus mejores amigos son mejores amigos de hace años y no conocen la casa uno del otro que a nosotros en Uruguay nos resulta sumamente extraño yo no puedo ser tu mejor amigo y que bueno conozcas mi casa es rarísimo la casa se acostumbra muchísimo verse afuera en la terraza vamos a una terraza a tomar algo y se encuentran afuera no existe tanto en general capaz que hay excepciones pero la costumbre de nos reunimos todos en la casa de David hacemos la previa ahí y ahí salimos no acá se hace en la calle es así mirá acá Mir dice sí entre los íberos los visigodos los romanos los árabes es enorme es enorme y vos empezás a hacer ruta acá y te encontrás con castillos musulmanes castillos medievales yo qué sé diferentes épocas a diferentes distancias en una ruta te encontrás con muchísimos paisajes espectaculares y con lugares abandonados de todas las épocas incluso hasta los egipcios llegaron a tener influencia en España se han encontrado estatuillas en España es muy muy interesante exacto bueno muy bien David nos vemos el domingo un domingo que puede ser especial está por pasar mucha cosa agradezco a nuestra productora Natalia que también anda moviendo unas cosas y ayudando un montón como siempre pero bueno se viene ahí un domingo muy muy interesante vamos a ver vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa el domingo vamos a dejarla por ahí vamos a dejarla por ahí yo recomendaría no perdérselo no no bueno no no este no a ver yo no quiero decir nada quiero que la gente se entere en caso de que podamos terminar de redondear todo lo que hay que redondear pero está dejamos ahí dejamos ahí dejamos que la gente que la gente se entere cuando vea en Instagram diga no qué no estoy mirando mal no puede ser lo hackearon es otro programa es otro programa van a decir vamos a ver si es este domingo o si se da si aparece en la carita de David como siempre así y yo así este bueno igual va a estar bueno igual va a estar bueno así que qué bueno gente bueno nos vemos el domingo entonces nos vemos el domingo efectivamente recordar lo de la rifa entonces en tu en tu Instagram entran a Whatsapp pum y y bueno todos aquellos que compraron rifas durante este programa vale por tres estuvo al aire vale por tres va a ser jodido ganarle a Matías Castelli que compró 90 pero capaz que alguien dice que qué 90 tomá pum 95 pavó bueno este y te quiero decir y le quiero agradecer a la comunidad que tenemos 57 suscriptores bueno subimos dos suscriptores de 55 a 57 así que vamos a aplaudir eso este irisabs que se suscribió perfecto muchísimas gracias a Teixeana que regaló una suscripción así que muy bien espectacular y 57 fieles totalmente y 905 seguidores ahí va te das cuenta que si tuviésemos la cantidad la misma cantidad de suscriptores que de seguidores te podías venir a España ya sí así sin problema investigábamos Madrid investigábamos en el norte grabábamos con las mejores cámaras pero bueno ya llegaremos David ya vendrá vamos acá en Cataluña poco a poco poco a poco te dicen David nos vemos el domingo será un domingo especial ay ay la dejamos ahí picando la dejamos ahí a estar atento a nuestras redes si este se agradece mucho dice Alexis que muestres parte de la historia de Chile que muchos no conocen por favor es un placer en un país donde supe vivir que tiene una historia riquísima y que si ves el canal de rastros de YouTube vas a ver que siempre que hacemos programas de Chile contamos la historia bueno como hacemos en todos los países que vamos en España también así que me parece que es parte del programa y de la esencia gente nos vemos el domingo gracias David cuídate mucho nos vemos chau chau rastros y un testigo rastros y un testigo rastros y un testigo de mi voz rastros y un testigo Gracias.